¡Suscríbete al canal! 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 Cualquier edad, pero generalmente están más propensos los animales más geriátricos y también más el problema que tengan otro tipo de enfermedades, por ejemplo, una enfermedad viral, que tengan el virus de la inmunodeficiencia felina, leucemia felina, tengan hipertiroidismo, diabetes. Entonces, por eso es esencial acudir al veterinario para descartar estas enfermedades y tomar en cuenta para poder ir preveniendo. Y el tema de la hidratación no se puede ir adaptando, ¿no? También creo que es importantísimo para los seres humanos. Así como deja posiditos, también te deje para que usted tome agua, porque el cuerpo se adapta rápidamente al consumo de agua y también se adapta al no consumirla. Y esto es lo que puede causar muchos problemas en los gatitos y en los seres humanos, sin duda. Sí, que es lo más frecuente. Hay que tener cuidado y estimular a nuestro felino el consumo de agua. Muchísimas gracias a nuestra especialista que nos visitó el día de hoy. Ya sabe si ustedes tienen, pues, felinos en la casa. Estas recomendaciones son muy, muy importantes. Como nos decía la doctora, pues, son muy propensos a tener infecciones. Así que tener estos pocillitos de agua en toda la casa puede ayudar muchísimo para que se estén hidratando constantemente. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Y continuamos en la cocina junto a Mía. Ah, no. No es en la cocina. Yo le iba a decir, Carmita, salga corriendo. Vamos a la cocina junto a Mía. Querida Carmita, que está ayudándole al gordito. Gordito, continuamos con usted.